Y el domingo pasado el servicio electoral publicó el padrón auditado y la nómina de los inhabilitados para votar en las elecciones de noviembre. Sin embargo, la publicación del nombre, ruta y dirección ha generado polémicas, quizás lo he visto. Aunque la ley permite esta difusión, la difusión de los datos, las críticas en las redes sociales, bueno, han centrado principalmente en el hecho que además de faltar a la privacidad, esta información podría significar un peligro para los electores y sobre todo para algunas autoridades. Eso muchos lo han puesto. Bueno, queremos ahondar más en este tema y conversamos con el presidente del CERVEL, Patricio Santamaría, presidente del Consejo Directivo. ¿Cómo está? Muy bien, Germán. Muchas gracias. Sabemos que este es un tema que la ley lo impone. Tiene que ser publicado de cierta manera. Ahora, si le bien la ley lo impone, ¿se pueden omitir ciertas cosas o tiene que sí o sí ir la dirección, el RUT y todos los datos que conocemos? Tiene que ir. El artículo 31 del ley 18.556 establece con precisión lo que debe contener. Nombre, apellido, run, sexo, domicilio con indicación de circunscripción electoral, comuna, provincia y región. Y además la mesa. Eso además es revisado por la auditoría o por las empresas auditorias. Como tú sabes, ahora hay tres instancias o tres hitos en la conformación del padrón definitivo. Primero el padrón provisorio. 110 días antes de la elección se arma este padrón provisorio con los últimos datos que tenemos nosotros que son 120 días antes. Hay 10 días donde tenemos que procesar, por ejemplo, más de 400.000 cambios de domicilio. Hecho eso, se le entrega por 30 días a empresas auditorias independientes que no pueden contactarse entre sí, que tienen un trabajo bastante controlado y regulado por la ley. Y ellos revisan que estén todas estas menciones. Hecho eso, se entrega al Consejo del Servicio Electoral y nosotros ordenamos la publicación 70 días antes de la elección, el día 8 de septiembre. Para las elecciones municipales pasó algo similar también. Pasó algo similar. Claro, y la gente también estaba muy preocupada. Entiendo por esto entonces que el cambio nada más que pasaría por un cambio legal, habría que haber un cambio legislativo. Exactamente, tendría que haber un cambio legislativo porque hay varias normas que se refieren a la publicación del padrón provisorio, auditado, que hacen referencia a ese inciso tercero del artículo 31. Ahí está el kit, ahí eso nos obliga a cumplir la ley. Ahora, no es que esté ahí porque no tiene ninguna razón o sentido. Lo que ocurre es que a partir del día domingo, 8, y hasta el 18 de septiembre, hay 10 días corridos, en que los partidos políticos, los candidatos independientes, las personas, los propios electores o electoras, tienen algunos derechos para reclamar ante el Tribunal Calificador de Elecciones algunas cosas. Entonces, si yo no aparezco, por ejemplo, y tengo derecho a hacerlo, bueno, tengo que reclamar ante el Tribunal Electoral Regional, en un reclamo que es muy simple, verbal o por escrito, no requiere abogado, y le pido al Tribunal que le ordene al servicio electoral la incorporación. Y también está la posibilidad de la exclusión. Y ahí es donde es importante conocer el domicilio. Porque, ¿cómo podría, por ejemplo, una persona interesada darse cuenta que hay inscripción fraudulenta, que hay inscripción a carreo de electores? Yo recuerdo que en la elección municipal habría visto un caso donde aparecían 500 personas o 400 personas en un mismo domicilio. Eso está regulado en la ley. No puede haber estos acarreos de electores. Hay comunas donde, de acuerdo al censo, vivían 400 personas y hay 1.200. Pero, ¿usted cree que esa información a lo mejor se pudiese manejar más de manera interna y no ser publicada? Para evitar quizás esa suspicacia de... Porque hay algunos que dicen, es peligroso, está mi route, está la dirección, está esto, y claro, alguien que quiera usar los datos de mala manera quedan ahí, a la vista de todo el mundo. Sí, es cierto. Se podría... A ver, en la medida en que uno... Porque cuando uno establece acción popular o acción pública, cuando establece acción, ¿no es cierto?, a determinadas personas que cumplen una condición determinada de candidato, o se le entrega a partidos políticos, a personas que están participando en la elección, bueno, tiene que hacerlo lo más público posible. No hay... Ahí no habría otro mecanismo, pero yo creo que tendría que estudiarse el tema en su conjunto. Ahora, yo ayer dije... Por ahí me... Contestaban, oiga, pero es voluntario cuando uno va a una casa comercial y entrega todos sus datos. Es cierto, es verdad. Hoy día, entonces, ese es un punto que por segunda vez se repite, donde no hubo una modificación entre la dirección municipal y esta. Yo, en lo personal, no veo mayor inconveniente. Yo creo que aquí, como siempre, en la vida hay cosas... Hay topes o colisión de intereses, de derechos. Y entre la transparencia de un proceso electoral basado... Donde se basa el sistema democrático y muchas veces el tema de la privacidad de las personas, yo creo que ahí es donde hay que hacer el justo equilibrio. ¿Y usted cree que se puede discutir y conversar en el Congreso, Antonio? Yo creo que se podría discutir, conversar en el Congreso y llegar a una buena solución. Proteger... Pero esto también tiene que ver un poco con un cierto ambiente en el país. No podemos centrarnos exclusivamente, desde mi punto de vista, en el tema de la entrega de datos, la posibilidad de que un sicario, como decían por ahí, no es cierto, nadie va a entrar a la página del Cervel. No es tan interesante la página del Cervel, como para que andan buscando ahí informaciones, etcétera, etcétera. Yo diría que esto tiene que ver con un ambiente que está viviendo el país, un ambiente donde hay problemas de delincuencia, hay una serie de temas en los que a mí no me corresponde en este momento entrar en mi rol, en el rol que desempeño en el servicio electoral. Pero hay países, por ejemplo, donde estos son temas normales. No son temas de discusión. No son temas de discusión. Como no es tema de discusión, por ejemplo, el tema del secreto del voto. Cuando nosotros nos dicen, ayer conversábamos, oye, ¿y van a avanzar ustedes en el voto electrónico, voto biométrico, voto a distancia, voto anticipado? Claro, pero una vez que superemos culturalmente, tenemos que avanzar en el tema del secreto del voto. El voto hoy día es secreto. Mi padre tiene nacionalidad española, la consiguió. Él recibe cada cierto tiempo una carta donde él puede votar por alguno de los candidatos de España. Bueno, él lo hace en la mesa de mi casa, todos sabemos por quién vota, opinamos probablemente. Entonces, aquí en Chile eso generaría una polémica. ¿Te acuerdas, Germán, el problema que se produce cuando en las primarias había que elegir por qué alianza votar o ponerse en una fila determinada? Y hubo semanas de polémica. Entonces, está bien. Yo creo que ambas posiciones tienen, digamos, fundamento. Lo importante es hacer un debate, un debate reflexivo. Vamos a tener tiempo después de la elección, porque la siguiente elección va a ser, si Dios quiere, en 2006, la de municipales. A ver, hablemos del voto, el padrón electoral y la papeleta ya, lo que anunciaron ayer. ¿Cómo se vienen estas elecciones en términos más educativos para las personas que están en sus casas? ¿La papeleta está conformada? ¿De qué manera y de qué forma, de acuerdo a lo que ustedes tienen pensado? Bueno, aquí hay que distinguir entre las regiones pares y la metropolitana y las regiones impares. En las regiones pares y la metropolitana, el lector y el lectora va a recibir cuatro cédulas. Cuatro cédulas, las cuatro estampillas y si le queda un espacio, el lápiz grafito. Con nueve elementos va a tener que echar la persona a la cámara secreta. Hay algunas personas que nos señalan, oiga, pero yo quiero votar solo por presidente y no me interesa el resto. La ley obliga, si bien hace voluntario el voto, cuando la persona voluntariamente se presenta a la mesa, los vocales están obligados a entregarle todos los votos. Todas las elecciones que se celebran en ese mismo acto electoral. Entonces, eso es para evitar que la gente empiece a reclamar, que no quiere, por último se lo lleva, si no quiere votar, vota en blanco, a la nula. Ahí está la libertad del lector. Van a ser entonces estas cuatro elecciones. La cédula, a partir de ayer, ya tenemos la numeración en el caso de las candidaturas presidenciales, y tenemos las letras. Los números son los que determinan los propios partidos, o los que determinan los pactos electorales cuando declararon las candidaturas. Ellos le dan una orden, una prioridad a los candidatos. Y la ley señala, en el caso de los independientes, que no pueden priorizar, van siempre al final de la cédula. Nos vamos a encontrar con cédulas no muy grandes. De repente hay algunas personas que... O sea, yo creo que va a ser normal, como habitualmente estamos acostumbrados a conocerla. Porque si bien hay 1.500 inscritos como candidatos a consejeros regionales, hay que entender que esa es la cifra final. Hay 180 que fueron rechazados y hay 93 que están todavía en los tribunales. De tal manera que todavía no podemos hacer la numeración del voto. Esto tiene sus pasos. No podemos hacer la numeración porque todavía hay personas que no sabemos si van a ser candidatos o no van a ser candidatos. Va a depender del tribunal electoral. Y lo demás yo diría, tal vez va a ser relevante. Ah, queremos centrarla a la cédula. La cédula tiene que ver con la circunstancia provincial. Aquí es como en el caso de los distritos. En Chile no se eligen menos de 14 consejeros regionales en cada una de las regiones. Y en Santiago es la que se elige más, en la región metropolitana, que son 34. Porque va un componente mínimo para que conforme el consejo regional en conjunto con el intendente y un máximo que tiene que ver con la población. En Iquique y Parinacota, 11 consejeros, la segunda división de Arica, 3 la de Parinacota. En Iquique, 11. O sea, los votos van a ser distintos dependientes de la zona. Son distintos. Entonces pueden haber 20 candidatos, 15 candidatos. Va a depender del número en definitiva de inscritos. No es que estén los 1.500 en una lista interminable. Para finalizar, muy corto, ¿cuándo ya es la lista definitiva? ¿Hasta cuándo tienen las personas para hacer esta reclamación eventualmente? Hasta el 18 de septiembre. Posteriormente viene un plazo bastante rápido del tribunal. Y el 18 de octubre se publica ya el padrón definitivo y la nómina definitiva de la historia. Ahí vamos a estar conversando nuevamente entonces. Encantado. Muchas gracias. A usted quiera me invito. Que estén muy bien. Gracias. Chau.